De mi ciudad obregón, del estado conorense, de allí gustos no provengo de esa mi bella nación. Sus praderas son muy grandes, compuestas de agricultura, de ganadería y de pesca que forman grandes vianuras. Recorriendo pueblo y aquí que Chegüeca y Villa Juárez, son pueblos y por vecinos que alegran siempre la vida. Ellos me llaman el yaqui por no negar a mi gente, por ser contado sincero, siempre he corrido con suerte. Yo me vine a California para buscar un progreso, y contento de lograrlo, mis canciones yo les canto. Cuando vayan a mi pueblo pregunten por gente yaqui, pues para que se den cuenta que el yaqui nunca les miente. Ya me voy a despedir, saludando a mis amigos, que de sonora provengan allá los de un obregón. También agrupo los malos que me acompañan aquí, componiendo mis canciones así listos pa' salir. ¡Gracias!